Saludos amigos, buenas tardes, buen provecho, Jesucristo ha resucitado. En vivo por esta novel 93, hoy habla el cónsul Eddie Cruz Z, nuestro experto en servicios migratorios de la República Dominicana para la ciudad de Bunao, que está en la calle Duarte, en la calle de la avenida Diana Vargas, Equina, ahí frente al monumento, casi esquina Duarte, con los servicios de inmigración, viajes, residencia, ciudadanía y todos los datos. Asesoría, llenada de formulario, a veces parten a una gente de un barrio porque no saben llenar un formulario, y a veces la gente dice, yo lo voy a aplicar yo solo, voy a hacer todo mi papeleo yo solo, y cuando van ahí ya se lleva la sorpresa de que lo partieron completo, porque está de loquito viejo, porque el formulario de ese, ¿cuál es ese? 160, 160, 160, lo llenan malísimo, porque para todo hay un experto, tú no puedes poner un tipo, hacerte una publicidad que no sepa de publicidad, tienes que poner un publicista que sepa eso. Entonces, cada quien hay que reconocerle su servicio, su valor, y por eso es que estamos mal a veces en esta sociedad en la que, pues, nosotros vivimos e intercambiamos cosas. Aquí estamos, señores, con este serpento migratorio, y muy incómodo con toda la, atendiendo la queja de la ciudad, muchos apagones, volvimos atrás. No, mires hacia atrás. Nunca, pero volvimos a los apagones. Largas tandas, y no hay comunicación, no hay explicación, nadie le dice a la ciudadanía. ¿Por qué estos apagones? No hay un respeto con los clientes desde el norte, en este pueblo, muy irrespetuoso. La factura muy cara. La factura cara, kilos caros, kilos de man. Entonces, hay un irrespeto desde el gerente general, que es Andrés Cueto, hasta todo el mundo, con mi disculpa, mi amigo y hermano, Darwin Minaya. O sea, lamentablemente, debo decirle eso. Pero vámonos, vamos a hablar de migración, que esto no es el problema, pero yo me estoy haciendo eco a los barrios, a la gente que está hablando conmigo, a la gente que me han estirado sin duda, a la gente que me está llevando 5 y 6 horas. Este es el programa, la voz del pueblo. Caramba, no sean tan frecos, tan irrespetuosos, no sean tan desleales. Le hacen con esto daño a la imagen de un presidente que tiene muchas cosas positivas y le hacen daño a la imagen de un país que supuestamente estaba bien. Buenas tardes. Vámonos con el segmento de Edi Cruzeta. Aquí estamos en vivo, señores, con este segmento de Edi Cruzeta en esta novel 93.9 FM, laquepica.com. ¿Cómo vamos? Buenas tardes. Buenas tardes, feliz viernes. Provincia, Monseñor Noel, a todos los que nos escuchan también en las redes. Tenemos muchas personas que nos escuchan en el exterior, en Estados Unidos principalmente, que nos hacen también su pregunta. La gloria es de Dios, la gloria es de Dios. Amén. Señores, buena noticia para los indocumentados, pero siempre las noticias son a medias. Hay tres congresistas, entre ellos el congresista de origen dominicano de New York, Adriano Espaillat, que tienen un proyecto, un anteproyecto de ley en el Congreso. Fue introducido hoy para beneficiar al menos ocho millones de indocumentados que podrían, podrían obtener su green card. Uno de los puntos principales, que donde el tío Sam no se equivoca, el americano, y se lo digo siempre a la gente en forma jocosa, de la única manera que pudieron agarrar al Capone fue por los impuestos. No por toda la muerte que tuvo, que mató, fue por los impuestos. Que entraron por ahí. Por ahí entraron los impuestos. Si usted no tiene o paga impuestos, usted tiene problemas. Y ese es uno de los puntos principales. Después de usted haber tenido siete años, supuestamente eso es lo que plantea, pero ya hubo una congresista republicana que se está oponiendo. Hay muchas personas que me dicen, cuando nos introducimos a este tema de la inmigración, al tema político, los demócratas en los últimos años han tenido toda la oportunidad de pasar una ley de inmigración que beneficie a los indocumentados. La última ley migratoria, que una reforma migratoria fue en 1996 durante el gobierno de Ronald Reagan, que logró beneficiar a muchos indocumentados que llegaron a Estados Unidos desde el 1971. Estamos hablando que esa fue, recuérdese, que fue una amnistía que se dio en el 1996 por el presidente Reagan y no ha vuelto nadie nunca a hablar de lo que es una reforma migratoria o un beneficio migratorio para muchos indocumentados, que cada día crece más en Estados Unidos. Pero los demócratas, desde que estaba el presidente Obama, donde la primera, donde la secretaria de Estado era Hillary Clinton, los demócratas tenían la mayoría en el Congreso y podían pasar una ley de inmigración. Por eso yo digo muchas veces que ellos utilizan a los indocumentados y los inmigrantes lo utilizan como un instrumento, es un instrumento para ellos hacer política y hablar de todo el tiempo, viven hablando y hablando de lo que es una reforma migratoria, pero nunca en realidad hacen nada. Todavía hasta el día de hoy, la mayoría, todavía hasta el día de hoy, Obama, el presidente Obama, fue de los presidentes que más deportó inmigrantes. Y eso siempre vivimos diciéndolo, porque la gente piensa que con la bulla del presidente Trump, Trump deportó muchos. No, mentira. Trump no deportó tantos indocumentados como deportó el mismo presidente Barack Obama. Pero Hillary Clinton, que es muy, muy cercana a los dominicanos, una cercanía, un vínculo con su esposo, con Bill Clinton, tampoco estando en el Departamento de Estado, hicieron nada por una nueva ley para que obtuviera su green card muchos indocumentados. Esperemos ahora, esperemos ahora, que esta, esta senadora republicana, Elizabeth McDonough, McDonough, se inscribe así, ella tal vez cambie de parecer, pero ella le ha bloqueado a la mayoría, a la mayoría de estos, a estos tres congresistas demócratas para que no, no pase esa ley. La representante Zoe Logren, de California, es la autora de la reforma, que apoyan a otros legisladores demócratas, pero no se va a alcanzar y no se alcanza en la mayoría para una aprobación de esta ley, modificación de la ley de inmigración. Tienen que, uno de los puntos que el proyecto para modificar la ley de registro permitía, y documentado, es obtener la residencia legal permanente, demostrando que han vivido en Estados Unidos durante los últimos siete años. Recuérdense que al entrar el presidente Biden, hubo un borrador donde decían que aquellos indocumentados que habían entrado antes del primero de enero del 2021, si no me equivoco, del 2021, también se le iba a permitir, supuestamente, obtener una residencia. Y también se estaba hablando de aquellas personas, porque así era la ley, los hermanos que tenían trece años, que son trece años de espera, los tiempos de prioridad iban a bajar a cuatro años, había, se hablaba de una reunificación familiar, se hablaba de todo eso, nada de eso ha ocurrido. Se está hablando ya de otro anteproyecto, oye, se habló, ya tiene Biden dos años aproximadamente, ahorita vienen las elecciones, ya tienen las elecciones ahorita, nuevamente, y ya se ha hablado de tres proyectos con este que se ha introducido y no se ha hecho nada por los inmigrantes en Estados Unidos. Cada día crece más la cantidad de inmigrantes, cada día entran más inmigrantes por la frontera de México, cada día se está convirtiendo, se está armando un cuello de botella, como dicen, un entaporamiento de inmigrantes. Entonces, muchos ahora mismo están pidiendo lo que son asilos políticos, como los cubanos, muchos cubanos pidiendo asilo político, y ahora te hablo de los asilos políticos, ustedes tienen que tener mucho cuidado, algunos dominicanos. Yo he visto abogados de allá que le han recomendado a algunos dominicanos como una garantía de sacar sus documentos, solicitar un asilo político. La República Dominicana no está dentro de esos países que pueden calificar para un asilo político, porque aquí no hay ningún problema político. Cuba, los cubanos sí, podrían, en Nicaragua, en este punto podría, Nicaragua, y Cuba, y Venezuela, y Venezuela, que se enfriaron. Yo no sé cómo son las cosas. Miren, se han callado. No, no, yo estaré de amigo. Ya Maduro y Biden y la administración, la administración demócrata están en amistad, y esperamos que muchos dominicanos que le ofrecen eso, porque tengo específicamente dos casos, y uno de esos casos es de un abogado de Estados Unidos, que es muy reconocido. Entonces, yo me sorprendí cómo le recomendó a un nacional dominicano, una persona que se quedó con una visa de paseo, que él solicitara un asilo político. Y por eso, las personas tienen que entender que cuando le niegue el asilo político, ahí mismo le llega su carta de deportación. Usted, cuando vaya a buscar un asesor migratorio, un abogado de inmigración, busque lo que usted puede, la mejor recomendación que usted puede obtener, si usted está en Estados Unidos, porque puede tener un gran problema. Miren, con eso mismo también de lo que estoy hablando de los problemas. Yo le he dicho a muchas personas que las personas que están viviendo ahora mismo, el mundo se ha convertido en un view. ¿En un view? Sí, ¿verdad? Es un view, la excusa en el término, muchas mujeres. Hay mujeres dando golpe de barriga en TikTok, ¡Pum, pum! Golpe de barriga. El que se pone de loco viejo está mirando TikTok, el hombre, el hombre que se pone a estar mirando TikTok, ve una mujer diferente que se le mueve de toda manera a cada rato. Tienen golpe de cintura diferente todo, porque hay que decir la verdad. Entonces, muchas personas que están abogados, asesores migratorios, personas que dan recomendaciones, usted tiene que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, lo he repetido muchas veces. Tenemos una llamada. Sí, una llamada, buenas. Buenas. Adelante. Adelante. Nancy. Hola, hola. Yo te voy a pagar una recarga para que tú me llames. ¿Cómo te lo pagas? Ya viste en esta obra. ¿Tú no me quieres ya? Es cierto que abrieron el consulado. Es cierto que abrieron el consulado. Hay citas abiertas, pero oye, Nancy. ¿Cómo es? Está abierto, pero ¿cómo es? Bueno, oigan, ¿cómo es? Mira qué bueno que Nancy llama, porque Nancy es una mujer muy inquieta y Nancy siempre tiene preguntas. ¿Abrieron el consulado? ¿Citas disponibles? ¿Ven dos mil veinticuatro y dos mil veinticinco? Veinticuatro está lleno. Pongan atención. Oigan, pongan atención. Siempre y cuando ellos sigan empleando y buscando personas para trabajar, porque tienen limitación de personal. Entonces ellos dicen que si siguen agregando empleados a la bajada al consulado, puede ser que bajen las citas para dos mil veintitrés y cuidado posiblemente para el dos mil veintidós. Miren, lo digo claramente. Si usted quiere ir, usted puede ir donde usted quiera, donde usted se sienta con confianza. Usted puede decir que Eddie Cruzeta es un mentiroso, que Eddie Cruzeta es un ladrón. Diga lo que usted crea, porque yo sé lo que yo soy. Ahora, no se deje llevar de que le diga a usted que le va a conseguir una cita para el veintidós o veintitrés. Eso es incierto, porque la bajada dice en su comunicado y está ahí dentro de sus limitaciones están todas las citas abiertas. Bueno, usted puede, pero le va a aparecer para veinticinco. Ahora le voy a decir algo a aquellas personas que están solicitando visas de estudiantes. Le aparece para la próxima semana, para tres sesenta y para agosto. En este caso, hace una hora que yo conozco que no cita de estudiantes y para agosto para veintitrés a veinticinco. El veinticinco creo que fue específicamente. Después no crea que la visa de paseo es tan disponible. Eso no es cierto. Y iba a ese punto, Nancy. Si usted. Se puede, se puede. Podemos trabajar. Dile que me escriba esa, esa, esa malvada que yo la amo. Y no me quiere ella. Está bien. Está bien, yo sé que ella me quiere. Te quiero, te quiero, Nancy. Está bien, mi amor. Vamos a la pausa, señora. Venimos con más, con más orientaciones de inmigración, con Eddie Cruzeta, como siempre, ¿verdad? No se me diga, se te necesita, ¿no? Imagina. El teléfono caro. No como el mío que tiene la foto nublar. Este es un 12. Ya tú sabes cómo es. Mira aquí, cómo se vive. Tienen camarache de, miren. Vamos, Revolución, Revolución, librería y papelería. Tienen excelentes ofertas, par, porque estamos de regreso a clase. Financiamos todos los útiles escolares. Nos encontramos en la calle Los Santos frente a la Oficialía Civil de Bonava. Aquí mismo puedes hacer tu pedido por WhatsApp. Y tenemos delivery gratis. Nuestro teléfono 829-544-0436. Recuerda seguir en nuestra red. Y Humberto Fashion tiene el mejor regalo para papá. Pero tenemos una tienda con chaqueta, con camisa, con zapatos. Y buenas que son. Buenas de calidad. Y amigo Humberto. Humberto Fashion. Esta es la Duarte, que hace aquí en Anía Navarra. Teléfono Duarte 247. Teléfono 809-437-5746. Teléfono local 809-525-9758. Aprovecha y regala a papá lo mejor de Humberto Fashion. La tienda que viste a papá. Proyecto con turístico de lanzuelo para comer ahora en este momento. Aquí puedes pescar y comerte el pescado. Nuestra naturaleza es servirte porque lo mereces. Rica comida y sabroso pescado. Si quieres reservar, puedes hacerlo a través del teléfono 809-296-8578. Nos ubicamos en Los Cocos. Allá con Bonao Panadería y Repostería Vanessa. Derivado del trigo del horno a tu mesa. Desde el 97. Estamos en Bonao para atenderte mejor. Fiestas variadas y ricas, deliciosas. En la Duarte, frente a la zona franca de Bonao. Teléfono 809-296-2638. Y Rasp Party, el regalo para papá. La celebración especial para papá no tiene Rasp Party. Rasp Party está en la calle Duarte encima de la repostería Vanessa. Con todos los detalles y la cosita buena. Muy pronto estaremos en el primer nivel. Nos mudamos ahí. 849-459-1688. Y recuerde que Ferrebón es la ferretería. Servicio al cliente de primera. Todo cuanto a plomería y ferretería. Somos una ferretería completa en este mes. Tenemos un 15% de descuento en las baterías de tractores. Y cosechadora. Aprovecha e impulsa tu agricultura. Estamos en Elena Vargas. Número 20. Teléfono 809-296-4235. Vamos ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!